¿Cómo están amigos? Un beso aquí en su canal favorito H&P Gaming y el día de hoy estamos asumo que celebrando el quinto aniversario de Kabam se me hace un poco peculiar o raro, ¿saben? porque yo creería que juego esto desde que salió, pero por lo visto no es así, ya que no me llevé el título el máximo sino me llevé el de 4 años anciano soy un anciano en el juego y bueno chévere para la gente que ha jugado esto desde que salió desde sus inicios asumo que muchos de ustedes son pero bueno, yo asumía que se había jugado esto desde los inicios pero en todo caso no, empezó y Kabam nos dio, nos regala por así decirlo, algunas cosas interesantes eventos y al mismo tiempo bonus que nos ayudarán en la batalla de superhéroes regalos de aniversario de golpe por ejemplo hoy día yo como todos saben todavía no soy caballero Cavalier en inglés yo soy irreclamable un collected así que me llevé 10.000 esquirlas de 5 estrellas lo cual es genial un cristal de 5 estrellas que por lo general siempre es caca y bueno la gente que es caballero Cavalier se llevó 15.000 5.000 esquirlas más lo cual me parece justo me parece increíble me parece muy chévere que hayan hecho eso como regalo para todo el mundo y toda la gente que ha avanzado y tiene su progresión va a tener su premio acorde al tiempo que hayan jugado y que le hayan invertido al juego pues no a Marvel de ahí bueno el calendario del aniversario que ya lo vimos allá nos regalaron 2.000 esquirlas y hoy día nos regalaron dos dos recargas de energía completas si no me equivoco regalos gratis y chéveres potencioso de aniversario para toda la gente que todavía está ganando experiencia todavía está que hace bastante venas va a tener más oro va a tener más insignias de combate así que muy chévere 20% exactamente más ahorita es recomendadísimo a toda la gente que todavía no es nivel 60 que use potenciadores más este potenciador para ganar la mayor cantidad de experiencia posible corredor de héroes que no tengo la más mínima idea de qué es pero dice este épico corredor abrirás las puertas del 8 de enero ¿qué? hasta el 8 de enero contiene unos personajes en la batalla presentados en el oro en el que aparecieron por primera vez en la batalla de superhéroes enfréntate a la experiencia para conseguir orbes, oro y mucho más ya vamos a chequear eso más tarde arenas especiales que dice habrá arenas especiales disponibles a finales de diciembre que recompensarán con personajes de 3 a 5 estrellas busca las arenas especiales de cada año que abarcarán desde el 2014 hasta el 2019 en las que habrá cristales con los personajes correspondientes a esos años en las mejores recompensas por posición cristales no no van a ser disponibles este año así que enfréntate a ellas mientras puedas creo que ya ha habido cosas similares a esto en el pasado no me agrada mucho ya que yo no gore arenas pero estoy seguro que para la gente que la hace y va a querer uno de estos personajes bueno me parece genial por último el cristal de oro pool que sabemos que las que no tenemos o los que no tenemos oro pool difícilmente lo vamos a conseguir con este método pero ahí está abran cristales cuando crean que tengan suerte y esperen a ese gold pool que tal vez nunca va a llegar pero algo de oro extra tendrán amigos vemos que llegó un mensaje interesante que dice correcciones del juicio de Reed Richards y dice que ha habido algún error en las misiones donde no aparecían dice que no aparecían objetos como al menos una senda de la misión antes de que fuese solucionado ah bueno el error provocaba que ciertos objetos no aparecieran en las sendas del juicio de Reed Richards ya dejémoslo ahí dejémoslo ahí un resurrector orbes de nivel 5 es esto ¿no? orbes de nivel 5 y una recaud me parece fantástico tal vez el que no lo haya pasado una vez tal vez no le dieron esto no estoy seguro no lo sé estoy seguro que tal vez esto es acumulable si algo completaste así incapaz de dieron más premios muy probablemente escriban en sus comentarios a ver qué tal con esto y vamos a abrir abrir ese cristal prácticamente gratis que nos dio Kabam que por lo general suele ser algo malo algo cacorro algo apestoso vamos a ver vamos a ver felicidades Kabam por oye antes a veces nos daban como que un potenciador para más fuerza y más ataque pero veo que no han dado eso este año no importa no importa no importa vamos a ver amigos qué nos da Kabam qué nos regala Kabam ahí siempre hay dos grupos los que le salen personajes increíbles y los que le salen porquerías vamos a ver en qué grupo nos vamos a encontrar el día de hoy debemos que pare solo es un cristal gratis que nos regaló Kabam vamos a ver qué nos depara el futuro con este cristal ¿qué quisiera? bueno saben que voy a subir a la mole saben que la voy a subir así que lo que sea que me dé hizo científico no, no sabes que lo paro yo porque está demorando demasiado la ansiedad me devora ¿qué me regala Kabam? ¿qué me regala Kabam? un excelente personaje que no es de las mejores científicas no es de las mejores científicas de hecho cuando recién salió sí vi algunos videos que le estaban probando y decían que no era la gran cosa ojo no digo que sea un mal personaje pero no me dio hizo es científica pero no me dio hizo gracias Kabam gracias gracias papá Kabam por el regalo gracias un nuevo personaje para el equipo de sinergias de mi mole si es que en algo lo ayudará y ¿qué más? dejen ver esa misión chequeemos los premios de esa misión nueva que ha aparecido a Sumo que está bajo el emblema de Supermisiones ay es esto no más no no ha sido nada no aguanta 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 premios de explorador mil esquirlas de 6 estrellas no está mala semana 1 vaya semana 2 semana 3 y semana 4 me parece interesante asumo que no lo vamos a poder hacer todo de golpe estos cristales que contienen este cristal garantiza mínimo 5 mil 50 mil euros un fragmento de isobal que hace 5 un objeto extra el objeto que puede ser una solución de la propaganda de despertar de clase de 5 estrellas interesante un can un Thanos de 4 o 5 estrellas wow un can de 6 estrellas wow obviamente no va a salir nada bueno en esto pero bueno interesante y oye que bien esto hay que pasarlo esto hay que pasarlo en todas las dificultades ay que terrible ay que terrible hay que pasarlo en todas las dificultades se ve buenísimo definitivamente me parece un evento super que bacán se ve muy bueno y ni siquiera he pasado al 100% todavía en irreclamable la misión pero bueno en todo caso amigos este ha sido mi review del del evento aniversario de Kabam y está buenísimo estos corredores de los héroes pasen todas las dificultades al 100% lo veo super que bueno y por los orbes y demás y al mismo tiempo hay algunos esquilos de 6 estrellas este eso es cristal donde te puede salir un Khan o un Thanos es Khan de 6 estrellas obviamente es un personaje trofeo no va a cerder mucho pero bueno en todo caso estará ahí y bueno como vieron me regalaron el día de hoy una increíblísima increíblísima mujer invisible no sé si la vaya a usar como personaje para misiones etc pero en todo caso eso fue lo que me regalaron amigos si les gustó el video por favor creo que sería segundo día consecutivo que suba un video lo cual wow hace tiempo que no pasaba eso denle like por eso al video compártanlo entre todas sus amistades en redes sociales y demás y subscríbanse al canal por supuesto si no lo han hecho todavía mis queridísimos amigos hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!